Voy a ser muy breve, agradecerle al INJU el esfuerzo, el corazón, el afecto que le ponen a cada proyecto. Se nota cuando lo están haciendo y el día que se va a inaugurar es como un alivio, una alegría enorme y el traspaso de esa alegría a los usuarios. Esto solo existe porque hay muchachos que necesitan de una etapa diferente en Montevideo. Y voy en realidad a lo que me convocaron, que para mí es lo más importante. Yo creo que que esta acción universitaria tenga el nombre de Jorge Larrañada se justifica por varias razones. Primero porque Jorge es uno de cualquiera de ustedes, Urices. Porque él supo lo que era venirse de Paysandú a la capital, remarla, estudiar, hacer amigos, ser a veces sapos de otro pozo. Y no solo que lo hizo, lo logró y tuvo éxito. Porque no es fácil el desarraigo familiar, el desarraigo de los amigos, llegar acá y triunfar. Y ese tipo de experiencias se la podría haber quedado para él solo. Llegó y ya está. Pero la trasladó, sintió con otros y tuvo esa idea. Y la otra razón, que me parece muy valedera, y la verdad que es muy lindo ver a la familia, este no para de crecer, nos falta mi tocayo, el APA, que le pido que le manden un beso de mi parte. Pero ver a esa familia de Jorge, que son los amigos, que siempre están, y valorar que hay ausencias que obviamente nunca se terminan de aceptar, ni de entender, ni de llenar. Pero uno es no solo lo que hizo en la vida, sino lo que dejás. Y nosotros, como dirigentes políticos, que tenemos acción, pero acción basada en ideas. No es movimiento. Creemos algunas cosas, pensamos algunas cosas. Eso es una idea que obviamente genera, sobre todo cuando estás en el gobierno, la ansiedad de llevarla adelante. Pero la tranquilidad que se puede tener en nuestro país, que pasan los procesos, que pasan los periodos, que pasan los partidos en el gobierno, y una idea hizo carne, cuajó, llevó tiempo, más del deseado, pero hoy esa idea es una realidad. Y entonces creo que reivindica muy y mucho el pensar, el pelear para después hacer. Y por eso esta ciudad universitaria, que es más ambiciosa de lo que hoy tenemos, creo que es una muy buena cosa. Porque como bien decía Pipe, y me parece básico, es acá cada chico, cada chica que está acá es una vida en sí misma y que nos debe ocupar y preocupar. Cada uno de ustedes es importante. Y eso es de ida y vuelta. Es importante por el beneficio, es importante porque pueden tener acceso a mejores cosas, pero también es importante la responsabilidad. Porque son los pioneros. Y los encargados de que esto continúe y crezca no es el gobierno, son ustedes. Entonces, con el ejemplo de que fue algo virtuoso. Fue algo virtuoso en el confort, fue algo virtuoso en la comodidad, pero también fue algo virtuoso en el relacionamiento. Porque de muchos pagos, de muchos lugares, llegan con sus ilusiones. Y la convivencia no siempre es fácil, pero está en cada uno de nosotros poner la parte positiva en esta divina ciudad universitaria, que, como decía al principio, me alegro de corazón, entre otras cosas, porque nos permite vernos que no nos vemos tan seguidos entre muchos de nosotros, que lleve el nombre de nuestro querido Jorge Larreña. Muchas gracias. Gracias.